Me atrevería a decir que un 99% de las personas que tocan guitarra eléctrica en el mundo han utilizado alguna vez una tablatura. Como dice la gran colega Lore Marilú, puede ser que la pregunta más recurrente en guitarristas es ¿Tienes la tablatura de X canción? Y sí, la tablatura tiene cosas geniales de las que también vamos a hablar en este video, pero también puede que surjan algunos problemas desde el uso exclusivo o abusivo de esta herramienta. En general, son trabas que vas a ver a largo plazo. Hoy haremos un pequeño análisis de qué problemas podrían surgir del uso de tablaturas y cómo podemos evitarlos. El primer problema que surge del uso exclusivo de la tablatura es que esta no te da información musical real, sino que te da información mecánica. O sea, te dice qué cuerda tocar y en qué espacio. Entonces, tu cerebro se acostumbra a pensar cuerda 5 espacio 3 en vez de pensar un do. El problema es que si te acostumbras a esto y nunca haces ningún ejercicio para contrapesarlo y aprender realmente las notas en el diapasón tal que el pensar en cuerda espacio sea equivalente a pensar en notas, puede que te quedes estancado en eso de por vida y nunca te aprendes las notas. Y la verdad es que ese es el paso número cero, diría yo, para empezar cualquier estudio teórico. De hecho, este es el problema número uno de los guitarristas principiantes cuando empiezan a aprender teoría, que no la pueden aplicar en el instrumento porque no han hecho ese paso previo fundamental que es saber dónde están las notas aquí. Y además, en un nivel un poquito más profundo, como no te habla de notas, sino que de cuerda y espacio, no te dice cuáles son bemoles, qué notas son sostenidos, entonces puede ser que estás en sol menor y piensas en un la sostenido en vez de un si bemol, y eso también genera choques en cuanto al sistema teórico. El segundo problema del uso exclusivo de tablaturas es que éstas no tienen escrito el ritmo. Se supone que tendrías que escuchar la canción o bien conocerla de antes para poder descifrar el ritmo. Solamente te dice qué notas tocar y ni siquiera qué espacio y qué cuerda tocar. Y esto nos lleva a otro problema clásico de los guitarristas y es la imprecisión rítmica. Y no solo de los guitarristas, es como que el ritmo o la nota va más o menos por ahí, pero no se sabe concretamente dónde va ese ritmo. Para tener un dominio rítmico completo, cualquier pasaje lo tenemos que poder tocar más lento, mucho más lento y un poco más rápido del tiempo. Eso significa que tenemos real control sobre esa rítmica. En ese sentido, la notación rítmica tradicional, la de la partitura, nos da una manera de entender el ritmo y de tener precisión rítmica, porque esa nota va en la segunda corchea del segundo tiempo y no va en otro lado. Y por eso es que aprender un poco lectura rítmica en un par de meses, es la mejor inversión de tiempo y energía que puedes hacer si quieres mejorar tu ritmo y aún no has trabajado esa área. Obviamente, la música no es tan cuadrada como dice la notación, porque bueno, vamos a tener que después el feel rítmico es el que viene a completar esto y hay pequeñas fluctuaciones del ritmo. Pero es importante entender el concepto de subdivisión a cabalidad antes de pensar en fluctuar. Y claro, hay una solución a este problema y son las tablaturas que incluyen el ritmo. Pero claro, tienes que saber la notación rítmica tradicional, digamos. Problema 3. Y aquí, para que no crean que yo soy un embajador de la partitura y que la endioso. Porque no, la partitura hay cosas para las que está genial, la tablatura hay cosas para las que está genial y vamos a hablar también de eso. Pero hay un problema que involucra a ambos. Y es que, si es que tú nunca sacas música de oído y siempre dependes de la tablatura o de la partitura, entonces estás dejando de lado una habilidad esencial que podríamos llamarle, si queremos, transcripción. Sea que la escribas, sea que lo saques en el instrumento, como sea. Pero es muy importante pasar por un proceso de sacar música de oído. Es una cosa que te enriquece tremendamente, pese a que es una inversión de tiempo más o menos grande. De hecho, yo creo que cuando uno está transcribiendo o sacando música de oído, es el momento donde estás concentradísimo en eso y estás con un foco absoluto. Porque la verdad es que requiere mucha concentración. Respecto a esto, un par de consejos. Yo siempre recomiendo hacerlo con audífonos, con auriculares, porque es más precisa la escucha. También darse breaks, no hacer sesiones largas de una hora. Y también es verdad que tener un marco teórico ayuda mucho. O sea, si yo me doy cuenta que la canción está en la mayor, sé que hay siete notas de la escala que va a ser mucho más probable que aparezcan. Sé que hay ciertos acordes que van a ser su campo armónico. Y digamos, me va a ayudar ese preconcepto. Y cuando aparezca algo raro, voy a poder evaluarlo en torno a eso. Entonces, para sacar música de oído, la verdad es que la teoría ayuda bastante y se retroalimenta mutuamente porque te da un marco desde donde decir, bueno, así pasa esto en la realidad. Más allá del libro, esto pasa de esta manera. Entonces, en este sentido, yo creo que tanto la tablatura como la partitura son herramientas geniales, pero que de vez en cuando tenemos que dejar de lado para desarrollar nuestra audición. Obviamente, la partitura también tiene sus problemas. En específico, en el caso de la guitarra, cuando aparece una nota no nos dice dónde se está tocando esta nota y en la guitarra tenemos muchas maneras de tocar. La misma nota do, la misma altura o cualquier nota va a aparecer en varias cuerdas, en varias posiciones distintas. Para esto se usan símbolos de digitación que te indican la cuerda o que te indican la posición en números romanos, pero son símbolos externos, digamos, que se añaden. Y a veces, muchas veces se dan por sentados, especialmente en el aprendizaje de la guitarra clásica, y se delegan a un entrenamiento de poder descifrar rápidamente dónde me conviene más tocar ese pasaje, en qué posición y dónde me conviene más encontrar esas notas que necesito. Pero esto toma tiempo. Sí, es verdad. O sea, no tanto tiempo, y con un buen entrenamiento de 5 o 10 minutos al día lo puedes hacer en dos meses, desarrollar esa habilidad rápido, de encontrar las notas donde más convenga. Pero no deja de ser un inconveniente. Y el otro inconveniente, que en realidad sería de ambas herramientas, es que cuando tenemos un ritmo escrito o cuando estamos leyendo tendemos a mecanizar mucho. Entonces es muy buena idea, por ejemplo, estudiarte la partitura, trabajarlo bien y después dejarlo un poquito de lado para desarrollar más la flexibilidad del ritmo, la interpretación, el sonido y enfocarse en otras cosas que no sean leer porque quita bastante energía y cuando uno se pega demasiado en eso, bueno, obviamente un buen intérprete tiene todo ese proceso de que lee y al mismo tiempo va encontrando la musicalidad en el pasaje. Pero los seres humanos comunes y corrientes, me parece que necesitamos alejarnos un poquito de esa lectura para encontrar la soltura que es muy necesaria en cualquier pasaje musical. Y lo que es innegable es que la tablatura también tiene muchas cosas buenas. Uno de ellos es que, por ejemplo, se han desarrollado notaciones específicas de guitarra para el bend, que es mucho más claro en tablatura que en partitura, el tema del tapping y varias técnicas específicas de guitarra, me parece que con los años la tablatura va avanzando mucho en ese aspecto. Y lo otro es que es directo y al hueso, no hay mucho espacio para la equivocación, es súper efectivo en ese sentido porque es más fácil, más rápido de leer que una partitura, indudablemente, es más mecánico también. Y por ese mismo lado, claro, la digitación es mucho más precisa y sencilla de indicar porque me está diciendo qué cuerda y en qué espacio, entonces yo necesito ver con qué dedos lo toco y listo, ya me está dando toda la información técnica que necesito para ejecutarlo. Y además no olvidemos que la tablatura es algo antiguo y en el siglo XVI tenemos tablaturas de vigüela, donde, bueno, obviamente era muy distinta a la que conocemos hoy en día, pero es la misma mecánica, indicar la cuerda y el espacio en que se toca. Porque en realidad es muy práctico. Obviamente los intérpretes de la época tenían el conocimiento de qué es lo que estaban tocando, porque en ese tiempo se daba mucho la improvisación, etcétera, etcétera, etcétera. Además, en ese momento, el sistema de notación como lo conocemos no estaba totalmente desarrollado aún. Como ves, aquí nadie es el diablo ni nada parecido, sino que simplemente son herramientas que tienen sus potenciales y sus limitaciones. Entonces no hay por qué dejar de usar la tablatura, está buena, pero tenemos que entender que esas posibles trabas que pueden surgir en el camino y que más adelante se van a convertir en algo crónico, ¿cómo las podemos suplir de otra manera? Aprendiéndote bien las notas en el tipazón, entendiendo bien qué es lo que estás tocando, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra opción es utilizar un sistema híbrido o compuesto en donde tenemos arriba la partitura y abajo la tablatura, que para mí es ideal y de hecho es el sistema que utilizo para los cursos de guitarra decreciente y para cualquier material en donde yo incluya la guitarra. Ahora, si quieres aprender un poco de lectura musical y se te han hecho muy secos otros métodos, te vamos a dejar por aquí un curso totalmente gratuito de lectoescritura musical que intenta ser lo más amigable posible. Así que, a darle. De seguro que conjugando ambos mundos vas a tener un gran avance en tu musicalidad, en tus capacidades como músico, que es lo que importa, ser cada vez más capaces, más flexibles y poder desarrollar también un lenguaje propio en base a estas herramientas. ¡Suerte con eso! ¡Suscríbete al canal!